Buenas tardes, estamos en Chihuahua, a la altura de Elícias, como en el kilómetro 21, en un lote de alfalfa denominado Lote Prieto. Es un pivote frontal de 50 hectáreas, trae un gasto de 64 litros por segundo. Vemos dos horizontes, vamos a establecer un ensayo en la variedad Belleza Verde de dos años. Aquí vemos una alfalfa en buen estado, con buena conservación de humedad y del lado izquierdo. A partir de este rodado, vemos como el terreno está más compactado, retiene poco la humedad y por lo cual vemos una planta menos desarrollada, menos raíz, menos raíz de anclaje, secundarias y pivotantes. Para lo cual, el tratamiento que estamos haciendo, vamos a aplicar en este cuadro, perdón, ya se aplicó, nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos, algas. Se aplicó silicio y se aplicó también el fósforo, el ortofosfato y también se le aplicó una dosis de cada elemento de un litro por hectárea. En este y del fósforo fueron dos kilos por hectárea. En este caso se hace a proporción de la bomba con la que se aplicó, de 20 litros. En este segundo tratamiento lleva granulado, triple 16, es complejo químico más microelementos. Y esto pensado en que el triple 16 nos funcione para tema de reserva, tiene un efecto como de 30 a 60 días que va a estar circulando en el suelo. Y también se le aplicó aquí producto foliar, nitrógeno, fósforo, potasio, algas, microelementos, silicio. Y estos son cuadros de 10 metros por 15 de largo. Se alcanza a percibir perfectamente como la textura y la composición de suelo, sus propiedades físicas o químicas no ayudan. Por lo cual no se desarrolla la planta como nosotros estamos buscando, como es un caso de por allá. Y en un tercer tratamiento, que son 15 metros por 15, alcanzamos a ver que aquí se le aplicó azufre líquido soluble en una bomba de 20 litros. Esto pensando nada más en la reestructuración del suelo, focularlo y demostrarle al productor que no quema. Que es un producto que se echa de 1 a 2 kilos en el pivote central, con una lámina de riego estimada de 3 a 6 metros, litros por metro cuadrado. Y este, este es el ensayo. Estamos en la zona de Chihuahua, rumbo a Delicias, cerca de Orcasitas. Muchas gracias.